El Instituto Alemán de Ozon Era el lugar donde se iba como descendiente de Alemán Recuerdo bien mi infancia en el Instituto Alemán Yo pasaba muy bien, pero incluso Y eso es lo importante de recordar Que se junta con la influencia de mi padre Comenzaron a llegar profesores de Alemania Con un poco activistas del nazismo Incluso yo participaba en las Jugendbund Los Scouts, pero alemanes, con espíritu nazista Con bandera suástica Con canto suástica Todavía me recuerdo algunas canciones Que no las canto porque no puedo cantar Toda la gente se aleja cuando yo intento cantar Y ahí yo ya sentía Mi padre sentía la misma influencia Mi madre sentía la misma influencia En que yo hablaba mucho de Hitler Así que cuando yo algo pensé Preferirme, yo quería irme al liceo En el liceo me sentí muy bien La verdad que en el liceo yo me sentí estupendo, bien Comencé otra vida Por ejemplo, muy activa en deporte Tuve profesores muy buenos Me interesé por la historia mucho más Y bueno, esta de que tu rebeldía No sé qué diablo será Porque después estudié hasta tercer año de humanidad En el liceo y partí a la escuela militar Tuve tres años en la escuela militar Y eso lo agradezco bastante Porque hay principios que no se aprenden Si uno no estaba en el servicio militar Y además para hablar de otras épocas No sabes lo importante que yo siento Ese periodo de la escuela militar Que era dirigido por un coronel Que después fue ministro de defensa Don Arnaldo Carrasco Porque era la unión perfecta Entre lo militar y la civilidad No sé si estuviera en el estado De la escuela militar Que se encuentran en el estado Que se encuentran en el estado Y entonces lo agradezco Que se encuentran en el estado